Hola. Nada, revisando los planos un poquillo. Estoy intentando ver de qué lado son. Sí. ¿Cómo? O sea, que no se puede construir. ¿Por qué? Nos falta energía. ¿Energía? ¿En serio? Vale. Pues intento conseguirla. Pues tarda entre 15 y 30 minutos, la verdad. Más o menos. Sí. Vale, te digo algo. A ver si podemos sacarlo de adelante. Venga. Creo que ya entendí el orden de los planos. Gracias. Vale, pues... A por energía se ha dicho. Vamos a jugar a Ciudad de Puntos. Si eres fan de Ensalada de Puntos y tienes preguntas si hay algo que ver con Ensalada de Puntos, sí. Se parecen. Lo que pasa es que este, bueno, tiene un nivelito más de dificultad. Pero es bastante fácil ir igualmente. El juego, creado por Molly Johnson, Robert Melvin y Sean Stengwich, pues lo dicho hace referencia a su antecesor. Es un jueguito de 1 a 4 jugadores, partidas de 15 a 30 minutos y mayores de 10 años. En este juego lo que haremos será construir edificios. Hacernos una ciudad de puntos. O sea, a través de esta construcción intentar tener más puntos que el resto de jugadores. Para ello necesitaremos recursos y demás. Así que vamos a ver cómo se juega. La lata ya veis que es preciosa. O sea, es un juego súper bonito. Así que veamos sus componentes y montemos la partida. Ya veis que aquí tenemos los componentes, ¿de acuerdo? Tenemos cartas. Vamos a comenzar por las cartas. Para crear nuestro mazo de cartas de donde iremos robando y con el cual formaremos este mercado, que yo ya me he adelantado, pero cuando vosotros montéis la partida todavía no lo tendréis así. Lo que haremos será eliminar cartas de cada uno de los niveles según nos indica el reglamento. Como veis, tenemos tres niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Lo distinguimos por los puntitos que tienen aquí abajo y también por el tono de azul de la carta. Yo estoy montando una partida para cuatro jugadores. Entonces, os voy a enseñar el reglamento porque así también lo veis vosotros. Nos indica que para cuatro jugadores tendremos que sacar, dejar fuera del nivel 1 una carta, del nivel 2 dos cartas y del nivel 3 siete cartas. Entonces, esto ya lo he hecho previamente. Son estas cartas que están aquí que descartamos, dejamos fuera de la partida. Según el número de jugadores que seamos, pues varía la cantidad de cartas que dejamos fuera. Para formar nuestro mazo, lo que haremos será dejar las cartas de nivel 3 debajo. Les vamos a dar la vuelta, las vamos a poner por la cara de los recursos, porque si os fijáis las cartas tienen dos lados, construcción, edificación y recursos. Entonces, las vamos a girar para que estén por el lado de los recursos. Las del nivel 3 quedan debajo. Después, la del nivel 2 también por el lado de los recursos. Y las del nivel 1 por el lado de los recursos. De forma que, obviamente, nos quedará el nivel 1 por encima. Con este primer nivel montaremos nuestro mercado, que es la zona que ya veis aquí desplegada, porque yo me he querido adelantar para no tardar dos horas montando el mercado. Y que sea un tutorial larguísimo. Y entonces, pues simplemente iremos sacando de aquí cartas y colocándolas en el mercado. En el reglamento recomiendan que lo hagamos de la parte izquierda superior a la parte inferior derecha. ¿Vale? Bueno, esto es un poco raro ahora mismo, porque, claro, estoy colocada así. Bueno, sería desde aquí, desde la parte izquierda hasta la parte derecha inferior. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tenemos también las fichas cívicas. Que estas las iremos consiguiendo con algunas cartas. Ya lo veremos todo perfecto. No os preocupéis que con estas fichas nos pasará un poquito lo mismo. También dependiendo del número de jugadores que seamos, algunas quedarán dentro de la partida y otras quedarán fuera. Entonces, en este caso, hemos dejado fuera dentro 14 fichas y fuera el resto. También se van a la caja. Toda la caja. Venga, fuera. Fus. Fus. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos para terminar la colocación de la partida las fichas de ingenio. Bueno, estas las podemos girar, pero da igual. Las dejamos así. Tenemos las fichas de las cartas de ingenio inicial, que son estas que tienen el marco naranja. Entonces, con estas lo que haremos será... Hay una de ellas, esta de aquí, que tiene el iconito de jugador inicial. ¿Vale? Tenemos que asegurarnos de que esta esté dentro de las cartas. Siempre tenemos de estas cartas tanto el número de cartas como jugadores seamos en la partida. Pues ahora tendremos cuatro. Tres, cuatro. Todas, porque son todo el máximo de jugadores. Entonces, le damos la vuelta, barajamos un poquito bien con la carta de jugador inicial en medio. Vamos a repartir a los cuatro jugadores. De verdad que no sé si voy a ser... Seguramente no sé yo. No, no soy jugador inicial. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Este sería el jugador inicial. Entonces, esto empezaría e iríamos jugando en este sentido de las agujas del reloj. Estas cartas de ingenio, por cierto, sirven como comodín. ¿Vale? Las podemos utilizar como cualquier tipo de recurso que queramos. Y con esto hecho, podemos empezar a jugar. Tenemos una guía para toda esta información que os estoy dando. De cómo preparar las cosas, qué cartas quedan fuera, qué fichas quedan fuera. Pues si lo quisierais consultar, es mucho más rápido. Entonces, ¿cómo vamos a jugar? Pues vamos a jugar de la siguiente manera. Básicamente, en cada turno, el jugador al que le toque, pues irá robando cartas. Pueden ser cartas del mercado. En cuyo caso, las jugará por el lado que esté visible. O cartas del mazo. También por el lado que esté visible. No podemos combinar, no podemos robar una carta del mercado y otra del mazo. Lo vamos a elegir. Entonces, pues nada, robaremos nuestras cartas. Voy a robar del mercado. Y demás. En la primera ronda, simplemente, pues nos haremos con estos recursos que se quedarán para nosotros para utilizar posteriormente. Vale, en cuanto hayamos terminado nuestro turno, en este caso, para mí, porque es la primera ronda, el primer turno, ha sido simplemente pillar cartas. Lo que haremos será reponer el mercado. Lo haremos de la misma manera que hemos colocado previamente la cuadrícula, que sería desde el lado izquierdo superior hasta el lado derecho inferior. De verdad que me cuesta así jugarme así al revés. Entonces, en este caso lo colocaríamos así y así. A la hora de renovar el mercado, colocaremos las cartas por el lado contrario que estaban previamente. Si antes estaban por el lado de recurso, pues ahora las colocaremos por el lado de edificio. Una cosa que podemos hacer, por si nos da miedo olvidarnos, es en el momento que hemos robado una carta, dos cartas, en el momento que hemos robado dos cartas, volvemos atrás en la jugada, podemos colocar una de estas dos fichas diciendo que aquí había recursos. Entonces ya sabemos que en la siguiente nos tocará colocar edificios. Estas fichas, por cierto, también se utilizan para hacer más aleatorio esto. En plan, igual se nos ha olvidado ponerlas aquí y se nos ha olvidado qué había previamente. Y dices, bueno, pues la lanzo como una moneda. Yo no sé lanzar monedas. La lanzo como una moneda. ¡Pam! ¿Qué nos toca? Bueno, esto es como un caso en el que se te olvide lo que había previamente. Pero normalmente siempre será colocar la carta por el lado contrario de como estaba previamente. Bien, pues vamos a suponer que está un poquito más avanzada la cosa, ¿no? Ya tenemos aquí algunos edificios, tenemos estos recursos y demás. Vale, hay dos tipos de recursos. Por un lado están los recursos que descartamos una vez que son utilizados. Por ejemplo, las cartas de recurso. Y hay otros recursos que son permanentes. Que una vez que nos hagamos con ellos los podremos ir utilizando a lo largo de nuestros turnos. Eso sí, una vez por edificio. O sea, no podremos utilizar un mismo recurso para más de un edificio. Por ejemplo, son estos recursos de aquí, ¿vale? Que traen las propias cartas de edificio. Y que, bueno, ahora pondremos todo más claro, pero es un poquito esto. Entonces, vale, yo tengo estos recursos. Me toca robar cartas. Pues voy a robar, por ejemplo, este edificio de aquí, porque tengo recursos como para construirlo. Entonces, si ya cuento con los recursos, la puedo robar. Si no contara con los recursos, no podría. Y voy a robar también esta de aquí, que es otro recurso para mí. Vale, cosas importantes. A la hora de robar cartas del mercado, tendremos que tener en cuenta que sean adyacentes entre sí. Entonces, podemos robar la que tenga al lado, la que tenga debajo, la que tenga encima, la que tenga al otro lado. Pero no podemos coger una de la esquina y la otra de la otra, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Voy a... Bueno, no voy a reponer todavía, que soy una prisa. Entonces, tengo este edificio, tengo los recursos, tengo la industria de ecología. Vale, pues me voy a descartar de estos recursos de aquí. Me quedo con mi edificio y continuaría. Volvería a... Bueno, en este caso sería aquí un recurso y aquí un edificio. Colocaría en el mercado de nuevo cartas y seguiría el turno del siguiente. Cosas que pueden pasar en un turno. Etapas por las que podemos pasar o por las que pasamos. Seguro, robar cartas. Siempre. Si tenemos los recursos necesarios, podemos robar un edificio y por lo tanto construirlo. Y la otra cosa es conseguir fichas cívicas. ¿Cómo se consiguen estas fichas cívicas y para qué sirven? Bueno, hay algunos edificios, como por ejemplo... Bueno, lo voy a robar de aquí porque lo he visto que estaba aquí. Hay algunos edificios que tienen este símbolo de aquí. Estos edificios no nos dan puntos, como per se. Pero nos dan acceso a estas fichas cívicas. Que son algo así como objetivos al final de la partida. Si al final de la partida cuentas con las cosas que te pide esta ficha, conseguirás esos puntos. Pues si al final de la partida tuviera estos dos recursos, que son energía y economía, contaría con tres puntos. Así que, bueno, al final es como otra forma de puntuar. Cuando vayamos construyendo edificios, se recomienda colocarlos así. Porque en la parte superior, bueno, primero para que no sea un caos, y esta es una forma de tenerlos ordenados. Y además en la parte superior te indica toda la información de la carta. Y en este caso te dice pues la puntuación. Esta te dice que es una carta cívica. En este caso, si tuviéramos esto así, ¿vale? Yo estoy robando para que veáis el ejemplo. Si tuviéramos esto así, nos diría que tenemos este recurso permanente, etc. Lo que os decía de los recursos permanentes antes, es que, por ejemplo, es que ahora claro, ahora me voy a buscar un ejemplo yo, si a ver de esto. Pero por ejemplo, yo encuentro en mi mercado cuando toca mi turno, esto así, ¿vale? Tenemos este molinito. ¡Ah, es un minigolf! Pues tenemos el minigolf. Y entonces veo mis recursos, veo que tengo economía y ecología, y entonces puedo construir este edificio. Me hago con él y me lo quedo. Pero si de repente tuviera recursos suficientes como para otro edificio, pero eso supusiera utilizar los recursos de esta carta que ya estoy utilizando en este edificio, o sea, repetir como el uso de recursos permanentes no estaría admitido en la partida. Entonces, si iríamos jugando así, pues lo dicho, robamos cartas, compramos edificios, construimos edificios, si los podemos construir. Al construir estos edificios, si tenemos que descartarnos de recursos, los descartaremos. Si nos proporcionan fichas cívicas, pues nos las quedaremos para nosotros. Y después repondremos en el mercado según la carta que hubiera previamente, poniendo la carta por el lado contrario. Cuando se nos acabe, el mazo y ya no podamos reponer cartas en el mercado, se acabará la partida y comenzaremos ya la fase de contar puntos. Habremos jugado 17 turnos, quedarán 14 cartas en el mercado, eso es así, siempre, cuando hay más, bueno, puedes dejarme jugar antes, pero es bueno que se acaba en este punto. Y contaremos los puntos que nos den los edificios construidos, esta apuntación es un poco triste, pero es porque solo es un ejemplo, cuando llevas 17 turnos obviamente hay más puntos, y también las de las fichas cívicas que estés cumpliendo. Y después, si hubiera un empate, lo romperíamos viendo cuál es el jugador que tiene menos cartas de recursos sin gastar. O sea, que tiene más cartas, digamos, en su zona. Vale, cositas, cositas, un par de cositas. Hay una cosa que es una opción que se puede hacer, que puede hacer un jugador al principio de su turno, antes, antes de robar cartas, que es si hay una fila o una línea, una fila o una línea es como casi lo mismo, una fila o una columna, que son todos recursos, puede elegir girar una al azar y desvelar el edificio que hay al otro lado. Porque igual pasa que nos quedamos un poco atascados porque solo son recursos, entonces, bueno, pues la giras y así tenemos más cositas para construir. Eso antes de pillar cartas. Y la otra es que este juego tiene un modo sanitario. Yo me imagino, me imagino no, estoy segura de que os lo explicará Pez y seguro que lo hará mejor que yo. Pero es un modo sanitario donde vas contra un bot y cambia obviamente la distribución de las cartas, por ejemplo, porque solo hay un jugador inicial, así que te saltas toda la parte de repartir estas cartas. ¿Qué más? ¿Qué más cambios tenía? Pues, por ejemplo, cosas de jugabilidad, puedes adaptar el nivel, puedes poner nivel fácil, nivel medio, nivel más difícil y bueno, con este bot pues también se genera una cosa bastante interesante. Así que esperamos el vídeo de Pez y con esto ya pues termino el tutorial. Espero que os haya molado, sois fans de Ensalada de Puntos, tenéis ganas de jugar a Ciudad de Puntos. Es una chulada, es muy fácil de entender, muy fácil de jugar y espero que lo disfrutéis. Así que ya me despido y nos vemos en el próximo tutorial.